Móvil de emergencia La fallecida, identificada como Jessica Carolina Molina Zúñiga de 15 años, originaria y residente en ese mismo sector capitalino, quedó tendida en una polvorienta calle boca abajo y sus manos atadas hacia atrás. El reporte en poder de la policía revela que la menor fue raptada por varios desconocidos cuando la víctima se encontraba en un mercadito de lugar que, utilizando una moto-taxi, se la llevaron con rumbo desconocido. En el avance de las investigaciones se establece que la ahora fallecida fue obligada a caminar amarrada de sus manos por unos callejones y por varios hombres armados cubriendo sus rostros con gorros pasamontañas. Vecinos del sector manifestaron solo haber escuchado varias detonaciones de un arma automática. Posteriormente todo quedó en silencio y fue cuando encontraron a la joven muerta que presentaba un disparo en la cabeza. Agentes de investigación desconocían esta madrugada quiénes y por qué motivos raptaron y asesinaron a la malograda quinceañera. Familiares de la víctima se presentaron a la escena para identificar los restos mortales en medio del llanto y el dolor por la pérdida de su ser querido. Personal del Ministerio Público junto con agentes de la Dirección Policial de Investigación realizaron el trabajo de levantamiento y retiraron el cadáver por las angostas e incómodas calles del lugar. Una anciana que sufrió una caída mientras se preparaba para asistir a una reunión religiosa, hoy se encuentra postrada en una cama sin tener ninguna opción para movilizarse, motivo por el cual anoche solicitó a personas de buena voluntad una mano solidaria. La afectada, identificada como María Concepción García, de 88 años, residente en la Colonia 30 de Noviembre de Tegucigalpa, nos explica un poco de su lamentable situación. Como a las cinco de la tarde yo iba para la iglesia y me dirigía a la pila a sacar una paelita de agua y ya no pude alcanzar los pies para ponerlos en la grada porque me pegó una gran oscuridad que no miraba nada y me fui de un solo y caí al piso a un lado de la pila. Me llevaron al hospital, en ese momento fueron a entrar en un carro y me llevaron al hospital y allá pues me, sí, que estaba quebrada. Ya me llevaron para la asada a internarme, ¿verdad? Sí, siempre me hicieron un examen y ya dijeron los doctores que estaba quebrada. Con su columna fracturada, doña María confiando en Dios dice no perder sus esperanzas de volver a caminar como lo hacía antes. Ante la angustia de la anciana de bajos recursos económicos que urge de una silla de ruedas, pañales desechables y algunos alimentos especiales, la respuesta no se hizo esperar. Bueno, sí, yo le quiero dar la buena noticia a doña María, que su servidora le va a llevar la silla de ruedas, le va a llevar también pañales, alimentos, juguitos y todo lo necesario para que usted esté tranquilita en su casa, pidiéndole a Dios obviamente que la recupere muy pronto de su situación de salud y agradeciéndole siempre a HCH y a Carlos Raudales por tener el corazón tan noble para ayudar a personas como usted. Que Dios le bendiga. Anoche continuaba la presencia de los uniformados por parte de los agentes de la Policía Nacional Preventiva, logrando varias capturas de ciudadanos que de manera irresponsable se conducen en sus vehículos estando bajo la ingesta de bebidas alcohólicas. Para el caso, tres ciudadanos que se transportaban en sus vehículos y en estado de embriaguez fueron capturados por agentes de la Policía Nacional con apoyo del Ejército y otras fuerzas de seguridad del Estado a inmediaciones del anillo periférico en esta capital. Los capturados quienes dijeron andar trabajando fueron llevados a la Dirección Nacional de Tránsito donde se les practicó la prueba de alcoholemia como un sustento legal para proceder con su respectiva sanción. Una mujer que viajaba como acompañante en una motocicleta lamentablemente perdió la vida anoche al impactar contra un vehículo doble cabina en la 12 calle de la 5ª avenida de Comayagüela. La víctima, identificada como Evelyn Jacqueline Espinosa Montes, de 26 años, empleada de una tortillería, era residente en la colonia Villa Vieja de Tegucigalpa. Se conoció que la ahora fallecida viajaba de acompañante en la motocicleta conducida por Alexander Rafael Majano, de 30 años, residente en la colonia Divagna de esta capital, mismo que resultó herido y llevado a un centro asistencial. El vehículo de la marca Toyota Pickup doble cabina, color rojo con placas PVP 4361, era conducido por Ramón Villatoro, de 30 años, quien después del mortal impacto fue capturado por la policía. La motocicleta negra de la marca Yamaha con placa MVC 9810 quedó frente al automóvil y a un lado estaba la mujer muerta. Las autoridades policiales manifestaron que en las próximas horas determinarán quién de los conductores realmente tuvo la culpa y para eso se revisarán algunas cámaras ubicadas en el lugar. Con el apoyo de mi compañero Wilfredo Mejía y las imágenes de Ángel Sevilla, finalizamos aquí nuestro recorrido a bordo de la móvil de emergencia de HCH. Buenos días. Móvil de emergencia.